Descubrir ¿Físicos? Que son más barbones ¿Ok? ¿Y meni? Y la otra larga Miren nomás esta barba Y la del leve No, pero yo soy en pubertad Me estoy usando penes ¿De mujeres? Caderas más anchas Caderas ¡Ah! En la siedad, espada Más de los hombres ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Un poco culta pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos a Buda? ¿Qué? ¿Qué? Pues yo sé que hay una sensación ¿Qué pasa? La espalda es... Mancha Es paloni ¿Qué más? Las dos más finas Las dos finas Las dos finas ¿Qué? 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 Las dos más... ¿Qué? 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 Está chiquitín. Ay, sí. Es que a Eva le dio un chiquitín, no daño. Escúchalo. ¿Qué es la cura? Ok, es la cura. Qué buena estrategia. Chate. ¿Qué es la cura chaleña? ¿La cura chaleña? ¿La cura chaleña? ¿La cura chaleña? ¿La cura chaleña? Ok. Confirmo. Ok. Ahora, psicológicas. ¿Depende alguna? Empiezan a hacer una de las dos. ¡Ujo! Está a la rica. ¿Yo? Sí. Inmaduros. ¡Oh! ¡Sí! A ver. Tipo, unas cosas. Inmotivas. Inmotivas. Suelta una bonita, una bonita. No hay. ¡Malas vueltas! Pon en la otra lista de las dos bonitas, quítalos de ojos. Que son menos acomplejados. Ok. ¿Qué? Sí o no. Sí o no. Sí o no. El men es metrosexual. Si no sabe el men es metrosexual. Ay, el men es metrosexual. Ay, lo vení. Se alinea la barba. De hecho se pone sombra para que se vea más. No hay una buena. ¡Otra vez! Parece. No hay una buena. No hay ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. Yo no estoy viendo tanально. No hay ninguna. Sí o no hay ninguna. ¿Incuitivas? Buena bonita Buena bonita Buena como comodina Son buenos consejeros No sabía No, guardándose todo Ay, sí, Rodolfo, estoy aquí todo venido ¿Rubentes? No, 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 no ¿Ahorita llega? ¿Saca el cuchillo? Ok, criticones ¿Qué te hizo? No me digas que no hice ¡Ay, me faltan el sellado! ¡Y los zapatos! No es mentira Eh, que no estamos hablando de ustedes ¿Ustedes se proyectan en sus problemas? ¿Cuántas no hacen por favor? Ok. ¿Cuántas no hacen por favor? Ah, sí. Con una gripa. ¿Grabó? ¿Tú no grabó? Pues de las listas, hermano. A mano. A mano. Los santos. ¿Protectores? 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 Sí, sí, sí. Me siento quejumbrosa. Te estás quejando porque dijo quejumbrosa. ¿Cómo? Se quejó porque dijo quejumbrosa. ¿Quién? Se está quejando. ¿Quién? Bueno. Tal vez podríamos hacer una megalista sobre todas las mujeres. O sea. Lo físico va a ser mucho. No. 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 No.